Ayer por la mañana sacamos una solicitada por este motivo que vos estás aconteciendo y bueno, dimos el puntapié en cuanto a un reclamo que viene pasando en nuestro pueblo no solamente por estos dos vehículos que se han robado este fin de semana, viernes y domingo sino también por la cantidad de bicicletas, de casas, de arrebatos en la vía pública bicicletas también dentro de la casa también, se han metido los hogares vulnerando tu seguridad, tu privacidad entonces todas estas cosas van redundando en un hartazgo en la sociedad y en nuestro pueblo y que no queremos que esto siga pasando y que dejemos de ser ese pueblo tranquilo que somos y que queremos que siga siendo, por seguridad de nuestros chicos, por seguridad de los mayores por seguridad de los comercios, los comerciantes también hoy están teniendo ese miedo que pase, que esto se desmadre diríamos y que terminemos en una inseguridad, en un mitín inseguro de nuestro pueblo Parece que ha tenido eco la acción tomada porque el Ministro de Seguridad de la provincia se reunió con el Presidente Comunal Exactamente, nosotros desde esa solicitada creo que dimos, siempre decimos que damos los arranques para que salgan las cosas y ayer fue uno que agradecemos a la provincia en la cual estuvimos en contacto y valoramos la predisposición del Ministro de Seguridad de reunirse y también de la Unidad Regional 6 que va a estar a cargo de la nueva cúpula de la Unidad Regional 6 que se va a poner a tono o a tomar las cartas en el asunto para nuestro pueblo y las demás gestiones que venimos haciendo constantemente no solamente de este tipo sino de todo, creo que se están viendo en nuestro pueblo también por eso digo que hoy el gobierno de Omar, de Omar Perotti es un gobierno que gobierna para las 365 localidades de nuestro pueblo y Empalme es una de ellas y está tenida en cuenta no solamente en la parte de infraestructura sino también en la parte de seguridad que va a redundar en este momento ¿Por qué sucede esto? ¿Se siente menos presencia policial? Empalme tiene... la presencia policial es la cantidad de policías es la misma de hace muchos años y escuchar al señor Cándido diciendo que va a tomar cartas en el asunto me parece una toma de pelo a toda la sociedad hoy Empalme necesita medidas concretas y cuando él en su momento fue secretario de seguridad, el ministro Pujaro no hizo nada, más que traer un vehículo, es valorable, obvio que sí pero hacía falta más personal y tenía la posibilidad de hacerlo él y no lo hizo entonces creo que ahora es el momento de que suceda eso hoy Empalme le hace falta reforzar con una persona más cada turno para que sea mayor el patrullaje y de mayor frecuencia y de mayor control ¿No ven posible eso? Yo creo que sí, creo que es el momento... ¿No es fácil? Obvio que no, porque hacen falta policías por todos lados, agentes en todas las localidades, pero creo que puede llegar el momento que esto se haga realidad en esta circunstancia Así que entonces a la espera de que esto deje de ocurrir Exactamente, queremos que en este momento se pueda dar y queremos que Empalme pueda salir de donde está hoy queremos que Empalme se involucre y hubiese estado bueno que la comuna convocara convocara una junta de seguridad local en cual estemos todos los actores porque en esto hay que dejar de lado ciertas circunstancias y cuando lo vuelvo a repetir, porque cuando dicen que estás haciendo política con esto no, es que sí estamos haciendo política porque esto es política de seguridad, política pública y al mismo tiempo es política de salud entonces queremos que esto se tome en cuenta y se escuchen todas las voces de nuestro pueblo ¿Para ser arfacundo se sabe o hay rumores de quienes están detrás de estos ilícitos? No, no, lamentablemente eso no sabría decírtelo pero creo que la policía está investigando esta situación han pasado hechos que gente de Villa Constitución gente que ha venido de Rosario por la gente que viene o que vemos circular en nuestro pueblo esperemos que se encuentren los actores de estos y los demás hechos no, no, no Gracias por ver el video.